Que ustedes sigan adelante, triunfando, cumpliendo su misión de vida y brillando con luz propia. Hoy de su vida, de sus negocios, de su dinero, retiro la sal. De su corazón, el miedo, la tristeza y la ansiedad. Y que el dinero, la salud y la fortuna que llegue a ustedes a partir de hoy sea bendito y multiplicado. De su estómago, retiro, brujería, comida, tomado, bebida y su camino, lo que no les permite encontrar la felicidad. Y en este fuego quemo envidias, traiciones, peleas, discusiones, ansiedades, desesperación, malas rachas económicas, brujerías, hechicerías, chismes, sabladurías. Entonces, queden por mí cortados, ligados los pasos, acciones y pensamientos de quien quiera su mal y el de sus hijos. Y tristemente, José, y aquí voy yo, yo en mi bocota, tiene que ver con alguien de tu misma familia. Con alguien que es de tu misma sangre que te está haciendo mucho daño. Y entonces, como tiene acceso a todo, a todo lo tuyo, porque es alguien cercano, es alguien que tú pasas a tu casa. Ahora, tenemos, vamos a detectar quién está haciendo este daño para que papá, Dios y el universo conspiren a su favor y se les regrese lo que por derecho divino les corresponde. Pero ahorita tenemos que cuidar de que no terminen de enloquecer y no vaya a ser una tontería que ya no tenga remedio. El día de hoy vamos a recibir a José Luis y a Gloria, porque al parecer la suerte les ha cambiado, él anda muy irritable y su esposa lo desconoce. De hecho, ella lo trajo sin saber a qué venía. Entonces, vamos a ver en qué lo podemos ayudar. Yo soy Marce Rivas y esto es El Consultor. ¿Tu nombre completo? José Luis López Guerrero. ¿De fecha de nacimiento? 1 de noviembre de 1970. ¿Y tu nombre completo? Gloria Lizeth Miranda Pedrosa. Soy del 18 de abril de 1980. José Luis, me dijiste, ¿verdad? José Luis, ¿me vas a ayudar, por favor, revolviendo tus cartas tres veces usando tus dos manos como tú puedas? Y se las vas a pasar a Gloria Lizeth y tú lo vas a hacer dos veces. Y al final con tu mano izquierda vas a hacer tres montoncitos, ¿sí? Repitan conmigo, mi casa, nuestra suerte, el amor, lo que nos espera y lo que se nos va a dar. Y lo que se nos va a dar. Listo. ¿Cuántos años tienen juntos? 16 años. Vamos a cumplir 17 en diciembre. En junio cumplimos 17. Y es que nos casamos a la iglesia en diciembre. Ok, la carta que está en medio de todo su tarot es muy bonita porque nos habla de una pareja en equilibrio. Esta carta se llama El triunfo del amor, tiene título de novela, pero es El triunfo del amor. Yo sé que ahorita están pasando por momentos muy estresantes, sobre todo porque José está ahorita en una situación media fuerte, energéticamente hablando, porque estás en una encrucijada, hay veces que de la nada explotas desproporcionadamente, estás como muy enojado. Y bueno, ya voy a pecar de más, pero le culpas todo mucho a Gloria de algunas situaciones. A defensa de José te tengo que decir que no es una energía propia de él, porque él no es así, no es conflictivo, no es de pleito, no nada. Pero tiene los últimos tres meses en donde ni tú mismo te reconoces. O sea, tú andas como agresivo, como explosivo, hasta te sientes de malas contigo mismo por algunas situaciones que tienen que ver con frustraciones y con el tema también laboral. Porque no sé si te has fijado que tú vas con muy buena vibra, vas muy lleno de energía positiva al trabajo, como si fueras un globito inflado y te reciben con una aguja y ¡fum! te desinflas. Estás muy tenso en el área laboral y es que en tu área laboral no sé si trabajas para el gobierno o en donde trabajas, porque veo mucha gente muy grillera, mucha gente muy carroñera y que o vas a trabajar o a cuidarte las espaldas. La cosa es que, Gloria, hay que tenerle un poquito, un poquito más de empatía y un poquito más de paciencia, porque él se siente ahorita, él, ahorita, este es José, este es tu mujer. Te sientes ahora, así como dices, flaco, geroso, cansado y sin ilusiones, que la vida que tienes no tiene rumbo, ni sus chaparros porque veo que tienen hijos en común, te dan como esa alegría de vivir y has estado con pensamientos muy fuertes, incluso hasta ya me quiero quedar dormido y no quiero despertar, ya que mejor me cargué la fregada, ya no tiene caso aquí. Y a veces nosotros nos ponemos un poquito tóxicas porque los vemos ausentes, indiferentes, no te preocupas por ni, no te preocupas por los niños y realmente no sabemos qué traen ellos cargando en el costal y él trae una serie de cosas muy negativas y esto es lo que tenemos que evitar, porque salió junto al diablo y salió derecha. Este daño que te están haciendo José, ahora sí, tienes que tener mucho cuidado porque a los enemigos los tienes de frente y los tienes bien identificados, pero es como si tú tuvieras una venda puesta en los ojos para que no te des cuenta quién te está utilizando, quién te está lastimando, quién nada más te quiere a ti como para robarte tu brillo y robarte tu suerte. Y tristemente José, y aquí voy yo, yo en mi bocota, tiene que ver con alguien de tu misma familia, con alguien que es de tu misma sangre que te está haciendo mucho daño. Y entonces, como tiene acceso a todo, a todo lo tuyo, porque es alguien cercano, es alguien que tú pasas a tu casa, tiene acceso a saber si, por un decir, pusiste un cuadro, compraste alguna imagen y aparte tienes un defecto muy grande, eres muy comunicativo. Entonces, mantienes una cosa cuando tú, no es por presumirla, te gusta que a la gente le vaya bien y te gusta que la gente se entere que tus hijos son buenos muchachos, que te está yendo bien, en algunas cosas. Entonces, te voy a pedir mucha discreción, porque la persona que está aquí es un hombre. Me sale como un rey de espadas, tajante, peleonero, y siempre he tenido una rivalidad muy fuerte contigo. Es como si él estuviera muy enojado, porque, bueno, las cosas no van del todo bien, pero hubo un momento que tuviste mucho dinero, mucha prosperidad. Entonces, a esas cosas que tú has logrado, ahorita te están siendo arrebatadas una por una, y eso es lo que te trae súper, súper complicado, pero también las han dejado, Gloria, brujería ahí en las puertas de las casas. Entonces, tienen que fijarse muy bien, porque tú ya lo te latía, tú ya sabías que esta energía que estaba ahí no era propia. El verlo tan desencajado, tan desespirituado, no es alguna característica de él. Y tú también, enferma, enferma, enferma. O sea, cuando no te pasa una cosa, te pasa la otra. Y esto es porque les dejaron las puertas de la casa una brujería. Entonces, tenemos, vamos a detectar quién está haciendo este daño para que papá Dios y el universo conspiren a su favor y se les regrese lo que por derecho divino les corresponde. porque sí, el más afectado en esto es José. Tú ya te ve un poquito mejor porque de alguna manera ya iniciaste un tratamiento energético y primeramente, Dios, vamos a ver los resultados muy pronto y estamos protegiéndote a ti y a tus hijos. Pero ahorita tenemos que cuidar de que no termine de enloquecer y no vaya a ser una tontería que ya no tenga remedio. Y no es por él, es por la brujería que te están haciendo. Entonces, vamos a detectar quiénes son nuestros enemigos que nos están causando dolor de cabeza y lo más feo, que nos están causando dolor de cabeza por la espalda. Entonces, ahorita, si nos lo permiten, los vamos a limpiar en pareja los dos. Vamos a hacer una limpia muy, muy fuerte. Le vamos a hablar a Luis para que venga. Y el último día que vengan, les voy a decir quién lo hizo, qué fue lo que les hizo y por qué se los hizo para que sepan de quién se tienen que cuidar. ¿De acuerdo, mis niños? ¡Luis! Veo a José que anda muy alterado. Las cosas no están fluyendo. En su trabajo trae muchas envidias. Y también, Gloria, su esposa, ha estado muy enfermo. Entonces, cuando les pasa una cosa, les pasa otra. Pero ellos son muy despistados y no se habían dado cuenta que les dejaron brujería en la puerta de la casa. Entonces, no sé con qué decidas que los limpiemos a los dos en pareja para cambiar la suerte. Pues bueno, yo creo que vamos a volver como a las raíces de las limpias y las vamos a limpiar con un limón. Es una limpia un tanto sencilla, pero nos ayuda a recoger todas esas malas energías que están ocasionando el estrés y el mal humor. Y, pues, a ti las enfermedades. Y esta limpia también nos ayuda a abrirle los caminos a la suerte, a la fortuna, al trabajo, al dinero, para que todo empiece a fluir y que no estén peleando tanto. Y, sobre todo, tú recuperas tu salud porque es algo que yo como que siento muy importante en este momento porque estás así en una línea ya de volverte a la locura, de que, pues, quieres correr. Entonces, esto nos va a ayudar a estabilizarlos energéticamente hablando y estabilizarlos emocionalmente porque emocionalmente están chocando mucho. Entonces, hay que acordarnos que, pues, si tú estás vibrando una frecuencia muy baja y él también, entonces, por eso el dinero no llega. Entonces, vamos a estabilizarlos con esta limpia y ya, dependiendo de cómo se vea, vemos qué es lo que les pongo recomendado. Ponte acá a su lado, por favor, Gloria, al lado de José. Sus manos como si les fuéramos a... Se me cierran sus ojos. ¿Tu nombre completo, José? José Luis López. Y el tuyo, Gloria. Gloria Lisset Miranda Perón. Invoco el cuerpo de la maestra Gloria Lisset y José Luis en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Por el poder que Dios me confirió, Padre, Hijo, Espíritu Santo, retiran de su vida, de su camino y su destino, toda maldad, toda enfermedad, toda ansiedad, todo peligro, acechanza, brujería, hechicería, asalación, maldición, mal familiar, para que ustedes sigan adelante, triunfando, cumpliendo su misión de vida y brillando con luz propia. Hoy de su vida, de sus negocios, de su dinero, retiro la sal. De su corazón, el miedo, la tristeza y la ansiedad. Y que el dinero, la salud y la fortuna que llegue a ustedes a partir de hoy sea bendito y multiplicado. De su estómago, retiro brujería, comida, tomado bebida, de su camino, lo que no les permite encontrar la felicidad. De su cerebro, los malos pensamientos y de sus espadas, retiro traiciones, envidias, engaños, brujerías, hechicerías, chismes, sabladurías, todo tipo de maldad y lo mando a los pies de Cristo para que no regrese jamás. José Luis y Gloria Lisset, en sus manos se llevan para ustedes y sus hijos la salud, el amor incondicional, la unión familiar, el trabajo y el dinero en abundancia, el éxito, la suerte, la fortuna y la prosperidad. Guárdelo celosamente y nunca lo vuelvan a extraviar. Y en este fuego quemo envidias, traiciones, peleas, discusiones, ansiedades, desesperación, malas rachas económicas, brujerías, hechicerías, chismes, sabladurías. Queden por mí cortados, ligados los pasos, acciones y pensamientos de quien quiera su mal y el de sus hijos. Abran sus ojos los dos, con cuidado, pasen el fuego. Retiro todo decreto de maldad en contra de su persona, de su familia, de su salud, de su dinero y lo que aman, pido al Poder Supremo de Dios que asuma el manto. Y con el manto de María son cubiertos, ni los muertos ni vencidos enemigos, serán jamás caídos. ¿Listos, mis niños? Ese limón lo van a poner abajo de su cama toda la noche. Y al día siguiente lo van a sacar de su casa y lo van a tirar a la calle, lo más lejos que puedan, con la mayor fuerza que puedan. O sea, lo más lejos que puedan, como si estuvieras sacando toda la mala energía que se te ha acumulado durante estos meses o años, no sé cuánto tiempo tengan así, pero obviamente no a que le caigan los vecinos. No sé, buscar así como un parque o algo donde lo lancen lo más fuerte posible. No importa la hora que sea. No. Y si se puede, cuando lo estén lanzando, dicen, el mal se regresa al mal para aventar toda la maldad y regresar todo este daño. ¿De acuerdo? Pero sí es importante que lo conserven toda una noche y ya mañana lo tiran. De todos modos los vamos a citar. Ojalá que nos puedas dar la oportunidad, José Luis, de venir en otras dos ocasiones más. Y cuando hagamos el cruzamiento, decirte quién te lo hizo. ¿De acuerdo, mis niños? Y les vamos a acompañar de alguna velita o algo. Pues yo creo que a ellas le vamos a dar algo de amor, pero no amor de pareja, sino amor por... Bueno, también nos interesaría un poquito, pues... La unión entre ellos, sí. Pero amor por la vida, por el trabajo, por lo que hagas, paciencia sobre todo. Le voy a dar lo que es el bálsamo de rosas para que se dulcifique su carácter. E incluso lo podemos utilizar para los dos, en el champú de los dos, para que los dos se dulcifiquen. Y a él, pues, también algo de quita maldad. Y contra envidias en el trabajo también, por favor. También trae envidias. Entonces, pues, le vamos a dar algo para quitarle la maldad y las envidias. Y, pues, que empiece a fluir todo de manera más, este, buena para ustedes. Muchas gracias, mis niños bellos. Nos vemos pronto. Suerte, que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, pues ya es costumbre para Brujos en Armonía y aquí en el consultorio, escuchar estas historias donde personas muy cercanas a la gente, personas muy cercanas a nosotros, siempre son las que nos quieren dañar. Y no necesariamente te dañan, pues, tomándose la molestia de hacer una brujería, una hechicería, echar patas de rana y cosas en un calderito, sino simplemente con los malos pensamientos, con sus malas intenciones, con su envidia, que yo creo que la envidia es el cáncer de todas las personas que está sucediendo a raíz de que, pues, no pueden obtener lo que los demás tienen. Y, pues, bueno, si tú te sientes de alguna manera identificado con este caso, si tú sientes que hay personas a tu alrededor que te envidian, pues, no lo dejes así porque, de alguna manera, esa envidia que poco a poco se va apoderando de la vida de las demás, pues, también puede ir mermando tu felicidad, tu salud, tu dinero, tu trabajo y quién sabe qué otras cosas más. Así es de que, mándanos un mensaje, este, de alguna manera contáctanos, porque si tú tienes algunos de estos síntomas, podrías caer, inclusive, hasta en la enfermedad y no habría vuelta de hoja. Nosotros decidimos ayudar a estas personas con algunos rituales que les van a ayudar a quitar todas estas envidias, a quitar todo este malestar y, sobre todo, a recuperar la salud, la estabilidad y la armonía. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Rivas de Brujos en Armonía. Gracias.